Tú y cualquiera de nosotros somos inversores desde prácticamente el momento en el que empezamos a trabajar. Cuando digo que eres inversor es que tú vas a ganar dinero cuando empiezas a trabajar y tienes que pensar en cómo planificas tu futura jubilación, aunque sea dentro de 50 o 60 años. Los bancos te van a llamar continuamente para ofrecerte productos. Necesitas tener una mínima formación para saber si lo que te están vendiendo es a lo que les interesa a ellos o realmente tiene interés para ti. Lo más difícil es no perderte en Internet. Hay tal cantidad de información. Tienes que saber cuál es de primera mano buena y cuál no. Y luego cómo lo sintetizas, porque cuando tú creas contenido necesitas dos cosas. Uno, saber cómo va a impactar en los precios, porque al final estamos gestionando, estamos invirtiendo. Y por otro lado, cómo trasladas a gente que no tiene los conocimientos de economía o de finanzas, porque no han estudiado carreras de este tipo, cómo aterrizas temas que son complejos en un lenguaje muy básico y en un tiempo récord, porque al final no tienes demasiados minutos para trasladar la información sin que pierdan interés. No es tan sencillo la gente que piensa, voy a poder vivir del trading. Yo siempre digo, el 85% de la gente no. Del trading, de la operativa de corto plazo, no. Ahora, ¿puedo rentabilizar mis ahorros a largo plazo siguiendo una metodología razonable? Por supuesto, claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!